¡No se me sua�a, hacía la mafia! ¡No te suene, no te suene! ¡Ele de pochene, por qué te lo hagas de la fazernos! ¡No te suene! ¡No te suene, por qué te suene a la parte de la fazernos! ¡No te suene, no te suene, para que ganes de la fazernos todavía! ¡Bien, no te suene! Yo soy suyo, malo y medio cuento en un barco de trabajo! ¡Yodaré con ella aunque tenga que prender fuego a todo país! Siete, un beso por el año, que si te acarco con parís, camina los unamentos. ¡Si, no! Perdóname a vos ¿por qué, saludo? ¡Vaya, por favor! ¡No, por favor! ¡Paris! ¡No tengo tiempo! ¡Blues no te preocupes, París! ¡Para lo encontrar! ¡Para lo encontrar, nada me, por favor, blanco al margaría todo de París! ¡Los, hernos! ¡Lude a mi camino desde Arkansas por París! ¡Me장o me… ¡Me장o! Me acuerdo que no se puede guerrer el París por el brote! ¡La encontraré! ¡Se lo haré m-missan. ¡De parís! ¡No me déjala! ¡Y si no me mets casi en París! ¡No! ¿A usted! Y me diga, se me trae el cuyo mal limpa de París. ¡Fum, Cauda! ¡Fum, Cauda, si me traece a hacer que la batalla de París! ¡Bienvenido, yo me voy a decir que es muy romano de París! ¡Yo fina! ¡Fue el deporte de París! ¡El grrrrna! ¡Marcelorado en Francia! ¡Marcelorado en Francia! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!